y si hey qué pasa amigos aquí en un nuevo vídeo y esta vez veo ustedes bien hoy haciendo un pequeño vídeo nada más para avisarles que pues para los nuevos y los que no sepan tengo un grupo de discord vale entonces por si se quieren meter el link va a estar en la descripción todo lo que necesiten saber en el discord que es importante porque hay que tenerlo pues porque aquí como ven este bueno obviamente hacemos estúpido y pues hablamos de todo y a veces jugamos por por si alguno de ustedes lo tienen a veces jugamos otras cosas a veces se ponen activo y mando a la verga a algunas personas y entonces era para avisarles por si se querían unir aquí abajo en el link ya hay link y pues nada en cualquier caso si alguno de ustedes se une los veo ahí pues ahí estaré avisando cuando ve directos vídeos para hacer colaboraciones que nunca he hecho pero bueno y pues pues nada adiós no 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 no